Disculpas, estoy aquí porque tengo pánico en una crisis con la guerra. Necesitamos que los coquineros actúen ya. Nos están llevando a la guerra. Nos están llevando a la guerra. No puedo, estoy pegado con mi mano. Está pegado, tiene el octite. ¡Fuera! ¡Fuera! Está pegado, está pegado. Está pegado con el octite. No puede moverse. ¡Fuera! ¡Fuera! No quieren actuar. No quieren actuar a los gobiernos que cambien el sistema humanitario. ¡No hagan fotos, por favor! ¡No hagan fotos ahora! ¡No hagan fotos, por favor! ¡No hagan fotos, por favor! ¡No hagan fotos, si quieres! ¡No hagan fotos! ¡Foto! 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 ¡Vaya saliendo! ¡Deje ya de grabar! ¡Vaya saliendo! ¡Viene ahora la policía! ¡Vaya saliendo! ¡Vaya saliendo! ¡No es información! ¡Por favor vaya saliendo! ¡Vaya saliendo!